Avanzadas, así están las negociaciones con el delantero panameño Blas Pérez, quien llegaría a la Alianza Petrolera para la temporada del 2018 del Club Aurinegro. Esta información que se rumora en medios nacionales y desde el país del delantero, estaría próxima a hacerse oficial. Se espera de un pronunciamiento por parte del Club Aurinegro. En cuanto a esta noticia que tiene contento a los aficionados de la máquina amarilla, esto gracias al buen papel que desempeñó este jugador en el fútbol colombiano, en su paso por el Cucutá Deportivo. Blas Antonio Miguel Pérez Ortega nació en Ciudad de Panamá el 13 de marzo de 1981. En la actualidad el jugador presta sus servicios en el Club Social y Deportivo Municipal de la Liga Nacional de Guatemala. Pérez juega la final hoy con su club, el Municipal de Guatemala, en partido de ida frente al Club Antigua y la vuelta será el próximo domingo. Blas Pérez llegaría a Barranca Bermeja el próximo 3 de enero del próximo año.